A ver, a ver, ¿qué es esta onda? ¿Qué es eso vos? Un monumento. Ah, Rubén Darío, dice. Ah, está bueno que le hayan hecho un homenaje al príncipe de las letras castellanas, hombre. Está bueno. Papá, ¿de qué película es ese monstruo que está ahí? Bueno, ¿y qué es esa falta de respeto vos, chavalo? ¿No ves que es Rubén Darío? Ah, pero es horrible. Este gran poeta. ¿Qué te pasa? Eh. ¿Y desde cuándo vos, viejo, te gusta Star Wars? ¿Cuál es Star Wars, hijo de puta? ¿Qué te pasa? Y no es Java ese, Java de Star Wars. No más ni nunca, es que no ves que es Rubén Darío. Es Rubén Darío, no jodas. Y es que la escultura, no jodas, lo hicieron como de goma al pobre Rubén Darío. Qué cagada. Fíjate vos la barbaridad que estás diciendo. Ándate de aquí mejor y déjame apreciar esta tan enigmática escultura. Lindísima les quedó. Ay, hijo de puta, no jodas. Clase cagada la que hizo con el pobre Rubén Darío. No jodas, no jodas, si te caía mal el hombre, no jodas, no hubiera hecho nada. Mejor. Música Gracias por ver el video.